Además de los sitios restaurantes que se incluyen para comer, cina, etcétera, se puede pagar por lo que aquí llaman especialidades y se paga un pack mínimo de 3, 5, 7. Así que vamos ahora a probar nuestra primera especialidad que es el restaurante Wonderland que suele que es imaginativa basado en el rollo de Alice Mepes de Maravillas y vamos a ver, hay mucha curiosidad. ¡Gracias! Hay que mojar el pincel con esto mágico porque el menú es esto, que menú se tiene que borrar y así aparece. Y por fin lo conseguimos. Proceed. ¡Oh, es magico! Sí, así que tenemos un elemento de fuego aquí. Este es un árbol de árbol. Este es hecho de un árbol de árbol, que es muy divertido, pero no es algo especial. El principal elemento aquí es el huevo, un sabor de barbecue. ¿Verdad? Sí. El siguiente elemento será el árbol de árbol. Este es un árbol de árbol de árbol. Este es un árbol de árbol de árbol. Y se paga en el árbol de árbol. Y se paga en el árbol de árbol. Este es un árbol de árbol de árbol de árbol de árbol. Este es un árbol de árbol de árbol. Este es un árbol de árbol de árbol. Este es el árbol de árbol de árbol de árbol. Así que en el fondo tenemos un poco de wasabi. Después tenemos dos tipos de árbol de árbol de árbol y un árbol de árbol de árbol de árbol de árbol. Mi recomendación es empezar desde el árbol. ¿De acuerdo? Adiós. Buen apetit. Gracias. Gracias. Es un vídeo. Oh, creo que estamos tomando fotos. Sí, porque estás muy expresado. Sí, diría. Sí, diría. Bueno, vamos a ver, esta es tu primera creación, ¿sí? Por tres semanas, diría que en un domingo. Y luego, un poco de horas después, el frío viene roto. Y el frío está roto. Y el frío está roto. Es increíble, diría. Sí. Cocina imaginativa es. Eso no se lo quita nadie. Que el resultado sea espectacular, no tanto. Digamos que de todo lo que hemos pedido hay tres platos que sí que resultan espectaculares como estamos acostumbrados. Pero en sí, le falta algo. Pero hay animación, hay un poco expectativo. Pero en un restaurante se come. Con la vista. No, con la vista no. Digaba que bien, pero podría ser mejor. ¿Y qué es eso? Este es el chocolate world. Oh. ¿Es explosión? No. ¿Es explosión? No. 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 Ah, 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 n bueno. Ah, ah, ah. All right, un direct. All right, so, this is chocolate wall. All right, so, this is un chocolate wall. Inside, a chocolate mousse with peanut butter, a caramel ice cream. usamos el crispy rice para la creación y usamos la salsa de caramelo para esta presentación la siguiente es el pavillan apple, en realidad esto es el raspberry mousse y el coco y usamos el pavillan y el pavillan al lado para la creación disfruta muchas gracias en el próximo mes, vamos a celebrar 4 años de Noruega vamos a celebrar hoy no, no es el próximo mes no, no es el próximo mes vamos a celebrar 40 años vamos a celebrar ahora vamos a celebrar creo que vamos a celebrar vamos a celebrar perfecto así que quiero decir de mi a ti, es una pequeña creación especial que yo simplemente mando porque no, porque no es una vez porque es una vez feliz aniversario para todos nos vemos en una vez así que creo que podríamos cantar una canción si quieres cantar una canción en inglés? es muy difícil para nosotros no, no sí, sí sí, sí 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 4 4 4 años 4 años 4 años no, no no, no no ¿qué ha sido bebida? no, no no ¿estos? 1, 2, 3 es? estamos juntos sí, sí sí, todos juntos digamos Independence ¡Sí! ¡Estamos feliz de la fin de la fin de la fin! ¡Sí, por supuesto! ¡Dosotros hacemos un deseo antes de que la cancha se vaya a todo el aire aquí! ¡Sí! Y luego puedes ponerle la cancha también, ¿sí? ¡Sí! 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 Muchas gracias. Sin mentes. O sea que tú eres la protagonista. Bueno, sí. Bueno, realmente Kyle se lleva... perdón, Matt Hunter. Sombrero loco. Se lleva todo. Lo que tú haces es que la gente la conduces hasta Wonderland. Sin ti no llegaríamos. Al rabbit hole. ¡Sí! Perfecto. Al final he conseguido el rabbit. ¿Sí? Sí, sí, sí. Más que nada porque la borracha se ha caído. Sí. Gracias, mamá. Muchas gracias. Bueno, lo veremos tal vez a Wonderland. ¡Ay, perfecto! ¡Que tengamos un pelo! ¡Chao, chao! Estudios salem. ¡Vamos allá! ¡Gracias!